Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarlos nuevamente. Estamos en el marco Diálogo, 50 años, el diario Última Hora. Hoy con una entrevista de lujo y hoy también se suma un compañero espectacular, alguien de muchísima trayectoria a nivel periodístico, deportivo, el querido y gran amigo Lorenzo Villalba, que me va a ayudar en la presentación de un grande, sinceramente. Bueno, la gente sabe, no hace falta presentación, pero hay que contar un poquito acerca de los pergaminos de este tremendo jugador que hoy nos acompaña, Lorenzo. Bueno, Carlos Alberto Gamarra, señor Fair Play, que jugadorazo fue, triunfó en Brasil, triunfó en la selección paraguaya, no cometió infracción alguna en el Mundial de Francia, 98, tampoco cometió infracción en el siguiente Mundial. Un crack, Carlos Alberto Gamarra, ¿qué tal, Carlitos? Buen día. Buen día, es un placer retornar acá en casa, diría, después de tantos años, porque creo que hace más de 15 años que nos estaba pisando acá en el diario, para mí es un gran placer. Carlitos, bueno, contarnos un poquito acerca de tu actualidad, después de tantos años en el fútbol, hace poquito yo te venía diciendo detrás de cámara de que te había ligado al mundo del fútbol de salón, sos un fanático de los campeonatos nacionales, estuviste siguiendo de cerca lo que fue este incidentado campeonato nacional de fútbol de salón que terminó hace poquito con la consagración del presidente Franco. Sí, sí, yo soy un fan de, principalmente en el campeonato nacional cuando se juega, para mí tiene su encanto diferente y siempre acompaño. Lastimosamente terminó mal, pero sabemos que el fútbol de salón es siempre así, pero fue muy lindo, pintoresco y ganó el que tenía que ganar. ¿Aparte del salónismo te gusta autodeporte? ¿Deporte de contacto? ¿Llegaste a practicar? Sí, tengo una academia de eso. Si es que el retorno es inminente, voy a volver otra vez a proseguir lo que venía haciendo. Sí, me gusta el deporte de contacto, me gustan las artes marciales mixtas. ¿Ya tuviste la oportunidad de competir, incluso a nivel oficial, verdad? No, no, no. ¿Ora de exhibición? No, no, la mayoría era de exhibición nada más, entre ahí con peleadores, ahí aprendiendo. Y había una propuesta buena de Brasil para pelear, pero justo la pandemia vino y después cayó eso. De no haber sido futbolista, quizás te hubieras inclinado por el boxeo o algún otro deporte de contacto. Y no sé, no sé, realmente no sabría responderte porque esto ya, a mí no es que el boxeo me gusta, a mí me gustan las artes marciales mixtas, la MMA me gusta. Ahí se usa todas las artes marciales, o sea, se usa toda la disciplina, el Muay Thai, el boxeo, el Jiu-Jitsu, y eso es lo que me genera un poco de, ¿cómo te diría?, me excita hacer eso. ¿Algunos excompañeros te enviaron un mensaje respecto de eso cuando se enteraron? ¿Qué te dijeron? ¿Te habrán gastado alguna broma, no? No, hubo mucha repercusión, principalmente en Brasil, que decían, excompañero, ¿cómo él va a pelear si en su vida nunca le pateó, le golpeó a nadie? ¿Cómo le va a pegar a alguien ahora? Hay muchas repercusiones, mucho te decía, Romerito me decía, Carlos, dejate eso, te van a pegar. Sí, justamente la pregunta que yo me hacía, ¿cómo hace un defensor para no cometer una falta? Lo tuyo fue extraordinario en dos mundiales. Y yo creo primero, es una virtud, yo creo que es más virtud que otra cosa, porque yo creo que todos los jugadores que van a jugar un mundial van 100% preparados. Yo puedo asegurarte de que si de ese mundial llegué 100% y después el resto vino solo, por el don que uno ya tiene de por sí, de saber leer la jugada, de saber anticipar. Y yo creo que de no ser un central fuerte que golpea mucho, yo creo que también yo recibí mi recompensa de arriba, porque también nunca me lesioné, nunca le lesioné a nadie, tampoco nunca me lesioné. ¿Cómo te decías eso también? ¿Nunca tuviste lesiones de ligamento, de menisco, de tobillo, nada? No, nada que sea de cirugía nunca tuve. No, impecable, entonces, ¿eso te sirve también para estar todavía físicamente? ¿Eso se debió a la buena preparación física que tenías o a qué adjudicarías? Yo creo que adjudicaría mucho a la preparación física, lógicamente, influye muchísimo eso, y además yo creo que en los últimos tiempos también hay muchas lesiones, vemos muchas lesiones porque cambiaron todo, ¿verdad? Cambió, cambió, los botines cambiaron, vienen las taquillas cuadradas, que muchas veces al girar se traba, el fútbol está mucho más rápido, más dinámico, la alimentación es diferente, yo creo que muchas cosas influyen porque ahora voy de chicos de 12, 13 años que ya tiene una cirugía de cruzado. Justamente tuvimos dos lesiones importantísimas este fin de semana en el fútbol paraguayo. Es una pena, yo vi la imagen de Derlich y nosotros que acompañamos fútbol al ver esa imagen sabíamos que era una lesión grave por la forma que llegó la rodilla y lastimosamente lo de Huguito, Sí, Hugo Martínez. Lastimosamente volvió a lesionarse porque ese iba a ser, yo creo que ese iba a ayudarnos muchísimo en la selección. ¿Qué se le puede decir en estos momentos tan duros? ¿Qué palabras serían las correctas para tratar de levantar un poquito del ánimo en este momento difícil que están atravesando a ambos? Yo creo que el futbolista sabe, sabe que está dispuesto a eso que puede pasar, a cualquiera le puede pasar jugando y ahora es más poner bien la cabeza, dedicarse día y noche a eso porque yo creo que Huguito por ejemplo ya tuvo una lesión, sabe cómo tiene que trabajar para volver otra vez rápido, no es fácil esperar seis meses porque lo mínimo es seis meses y nada más que eso, ponerse en la cabeza de que voy a volver y voy a volver bien. ¿Y cómo es el campeonato del fútbol paraguayo hoy en día, Carlos? ¿Cómo tomaste el VAR? ¿Todo ese tema del arbitraje? Y cambió muchísimo el VAR, creo que cambió muchísimo el fútbol porque yo no sé para qué tenemos más un... el Lyman, bandería como dice, para qué tenemos más porque ahora ya no levanta más, espera nomás que el VAR le ordene si es o no es y yo creo que seguimos todavía con mucha falencia principalmente a la hora de cuando hay una falta o el VAR llama, pasamos tres, cuatro, cinco minutos todavía. A mí me parece que ya... ¿cuánto tiempo ya tenemos el VAR? ¿Tres años? Bueno, en tres años deberíamos ya mejorar eso y hacer como hacen los europeos que en menos de un minuto ya resuelven y ya se continúa. Y también otra cosa que los jugadores le dejen el paja al árbitro cuando tienen que revisar el VAR, si nada cambia, nada va a cambiar porque vos le hables al árbitro, anda mirando, anda mirando, el árbitro del VAR de por sí o sí lo va a llamar siempre cuando hay una jugada dudosa. La intensidad del fútbol paraguayo que muchas veces se contrasta cuando va a competencias internacionales, es otro ritmo, ¿por qué crees que al fútbol paraguayo le cuesta mucho mantener esa intensidad que se ve en el fútbol brasileño o argentino? Y yo creo que ya viene de la categoría menores. Ahí deberíamos ya crecer con otra intensidad, con otra forma de trabajo, con otra forma de darle fuerza a los chicos para cuando llegue a profesional tener ese aire, tener esa fuerza y tener esa intensidad que todo el mundo quiere, que todo el mundo queremos que alguna vez llegue a nuestra selección. Lastimosamente nuestros jugadores ya después de ser profesionales, irse afuera, tienen que irse otra vez. Primero adaptarse a eso y después para tratar de jugar al ritmo que juegan los argentinos, brasileños y los europeos. ¿Por qué en tu época, Carlos, llegamos a cuatro mundiales consecutivos? Sí. Y hoy en día estamos sin mundial desde hace tres ediciones. ¿Por qué antes sí y ahora no? Y es muy difícil encontrar la respuesta exacta. Vamos a buscar miles de excusas, de motivos, pero encontrarlo no nos va a ser fácil. Yo te diría de la camada nuestra, creo que nosotros nos formamos en el 91 del sudamericano acá, el preolímpico. De ahí surgieron cuatro, cinco, seis jugadores que después en la siguiente eliminatoria ya estaba todo hecho. Se complementó con lo que aparecieron o lo que había ya en la selección. Y después se fue sumando, cada eliminatoria fue sumando. Y después se llegó al tope en donde el último año, la última eliminatoria que mejor no fue en el 2010 con Tata Martino, venía una generación que prácticamente todos se fueron juntos. y no hubo el recambio, no hubo el recambio y ahí está. Cuando no se hace bien un recambio, esa es la consecuencia que se pagan. ¿Esta generación, la actual, cómo la ves? ¿Crees que podemos llegar al próximo Mundial a clasificar? Pero si ahora no llegamos al Mundial, deben matarnos entre todo. Si de 10 tiene que ir 7. Claro, sí. Sería prácticamente un regalo, es tener 7, solo 3 equipos tienen que quedar afuera. Yo creo que... Pero mira que terminamos último en la edición... Edición anterior que habíamos quedado. Y yo creo que tenemos muchos buenos jugadores. Tenemos jugadores que casi... Te diría, no todas las posiciones, porque para mí lo fundamental nosotros no tenemos, que son los dos volantes de marca que le da la contención a los defensores. Entonces muchas veces te dicen, Junior no rinde, Gustavo no rinde. ¿Cómo va a rendir si todo el tiempo es como si fuese un colador, que el medio pasa en directo y se sobrecarga demasiado a los centrales? Por eso Gustavo Gómez es el mejor central que hay prácticamente en Sudamérica y debe estar entre los 10 mejores del mundo. Y viene y comete errores acá. Comete errores por eso, porque no tiene la contención. El último campeonato del mundo, ¿cómo lo viviste? La final de Argentina-Francia. ¿Te gustó que haya salido a Argentina un equipo sudamericano que después de mucho vuelva a la Copa del Mundo a Sudamérica? Sí, yo creo que era la ilusión de todo el mundo. De repente decimos que no me gustan los argentinos, pero eso es una cosa. Pero a nivel de fútbol yo creo que Argentina merecidamente ganó la Copa del Mundo. Ganó porque tiene lo que nosotros no tenemos. Tiene medio campista que te come toda la cancha. No sé si se acuerdan, en el primer tiempo Francia casi no tocó el balón. La presión que ejercía apareció McAllister, un jugador totalmente desconocido que no estaba ni figurado para jugar. Apareció él y apareció, ¿cómo se llama el otro? Enzo Fernández. Enzo Fernández. No tenés a eso, lo tenían a paredes, lo tenían a de por la cuña. O sea, prácticamente cuando se cansaba uno entraba al otro y era la misma cosa. Nunca se sintió el cambio. Y lo dejaron a Messi jugar libre y Messi jugando libre sin preocuparse de tener que retroceder otro jugador. Bueno, hablaste del preolímpico, ¿cuánto ayudó Sergio Marcarián para que esa camada a la que hablaste fuera el cimiento para lo que se vino después? Y yo creo que fue fundamental, fue fundamental porque encontró un equipo, encontró un grupo de jugadores que quería salir adelante, que quería ganar, que quería levantar el fútbol paraguayo. Y todos teníamos un mismo objetivo. Y Sergio, a través de su conocimiento, creo que nos encaminó muy bien a eso. Estoy hablando del preolímpico del 92, Paraguay se consagró campeón, si mal no recuerdo. ¿Y vos fuiste el goleador del equipo? Claro. Con cuatro conquistas y cinco, creo que fue valenciano de Colombia. Segundo máximo goleador del campeonato. Pero cuando eso no jugabas, un descentral. No, era volante. ¿Fuiste volante de tus inicios? Sí, sí, jugué todas las categorías menores de cerro de volante. Jugué también profesionalmente de volante hasta que... ¿Jugaste de lateral en algún momento dado? Deuté en primera de una Copa Libertadores de lateral izquierdo. ¿Sin ser zurdo? Para vos no creo que se indique. No, 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 sin dictado absolutamente nada. Yo quería jugar a la mamá. Si me ponía en el arco, igual jugaba. ¿Y quién te puso el de central? ¿Qué técnico te colocó de... Carpellani. Fue con Pablo César. O sea, me peleé mucho con él, pero no quería jugar ahí. Pero al final fue lo que creo que me consagró. Otro que dejó muchas cosas también supongo en tu carrera. Y sabemos para la selección paraguaya lo que significó como entrenador. Sí, es otro de los que habría que hacerle. Ahora que están vivos todavía los dos. Tanto a Don Sergio como a Pablo de la PF debería hacerle una mención a esa gente porque ha sido muy importante en la evolución de nuestro fútbol. A propósito de evolución, muchos dicen que Kubala también. Yo no sé si compartís o no esa opinión. Que Kubala, la presencia de Kubala aquí, constituyó... Yo creo que es para tratar de ocultar la caja que hicieron nada más de eso porque con Kubala no aprendimos. Para mí fue Marc Arián. Para mí fue Marc Arián. No, pero con Kubala nosotros no aprendimos absolutamente nada. No hicimos absolutamente nada con él. Puedes preguntarle a todos los jugadores que estuvo en la época Kubala y te va a decir lo mismo. Nosotros no hacíamos nada con Kubala. No, como hay gente que dice que él trajo ese amor propio que hay que transmitirle a los jugadores hacia su selección. Yo tampoco comparto lo que dice la gente. Y estuvo muy poco, 95... Estuvo muy poco tiempo aquí. 90 y creo que fue para la... Él fue en la Copa América de Uruguay. Ah, sí. Y 95. 95. Qué amor propio. Todo el mundo tenía amor propio ya. A esa camada que nosotros teníamos no necesitaba que nadie le incentive eso. Porque todo el mundo ya tenía un amor único a la selección que cada vez que venía acá se entregaba al máximo y después cada uno retornaba a su club. Claro, es un poco para desmentir lo que muchos opinan de esa manera, ¿verdad? O para contrarrestar esa opinión simplemente. Que Kubala vino e implementó el tema del horario. Que el paraguayo, el jugador paraguayo, siempre llega tarde a los entrenamientos. No, no, no. En mi época ya no se llegaba tarde en los entrenamientos. Ok. Nadie llegaba tarde en los entrenamientos. Hubo pensar que la disciplina que tenía don Sergio te iba a permitir eso. Jamás. Sergio ya tenía un carácter muy fuerte. Ya en el 92. Ya en el 92 y no te permitía en ningún momento llegar tarde. Que el que llegaba tarde se iba a su casa. No, no hubo nunca eso. Yo creo que fue más por el nombre que todo el mundo piensa de que fue así. Que vino acá y le echaba del vestuario a los dirigentes. Hacíamos calentamiento y no le dejaba al preparador físico. Hacía él el calentamiento. Eran cosas particulares que él tenía. Pero nada de decepcionar para que diga que él haya cambiado algo en el fútbol paraguayo. Se quejaba mucho. En el 92 también tuvo la posibilidad de ir Sergio Magrián como DT. ¿Qué pasó ahí? ¿Crees que don Sergio...? Yo no sé qué pasó. Pero don Sergio venía ya creo que renunciando. Creo que esa era la tercera o la cuarta vez que renunciaban en esa eliminatoria. Venía ya con problemas con los dirigentes. Y cuando clasificó. Creo que clasificamos en Venezuela. Creo que fue que clasificamos. Y ahí me parece que no sé por qué se enojó otra vez y presentó la renuncia. Y increíblemente... Fue injusto eso. Que no haya dirigido el mundial. Él fue injusto. Pero es muy difícil vos pedir porque vos... Primero él nos pidió ahí nosotros estando en Venezuela. Cuando nosotros cada uno nos repartimos cada uno en nuestros clubes. Después nos enterábamos de que había renunciado. Sí, eso fue un duro golpe. Vino Maldini. Y vino Maldini tampoco en la época. Fue un técnico que demasiado haya aportado. Vino Maldini creo que la diferencia con Kubala son... Debía ser de qué? De 10 años. 10 años menos Maldini. Sí. Es la misma escuela prácticamente. Y era la escuela europea que por primera vez había entrado acá para la selección paraguaya para dirigir un mundial. Y era complicado porque mucho no estaba preparado con eso. Casi creo que eran 2, 3 nomás que estábamos jugando en Europa y sabíamos más o menos cómo se practica ahí. ¿Y cómo fue el trato con Maldini? Bien. Siempre fue bien el trato con él porque él siempre tenía su traductor. Era un trato normal, sin problema. ¿Es cierto esa leyenda que cuentan que en el partido contra Alemania Chilaber lo saca a Maldini y él da la charla? No, mentira. Esa es historia de Chilaber ya otra vez. Mentira. No, no, no. ¿Nunca pasó eso? No, no, no. Nosotros siempre a la salida siempre nos reuníamos y nos abrazábamos ahí y decíamos vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero de que haya una charla no tiene nada que ver. ¿Y Pipino jugó un gran mundial aquella vez? Pipino hizo dos entradas fundamentales. De verdad que es un jugador que nos servía muchísimo pero después de los 20 minutos del segundo tiempo siempre fue su gran virtud por la velocidad que tiene y creo que quedó marcado por eso porque marcó esos dos goles que marcaron la diferencia también para nuestro fútbol. ¿Cómo fue ese partido contra Francia en el 98? Y fue un partido difícil. Creo que todos, vos seguramente, si él ya lo fuera bien. No, él es muy joven. Por eso te digo, no sé si recuerda bien, pero fue un partido duro en donde tarde o temprano íbamos a recibir un gol. Si es que el partido terminaba en los 90 era aguantable pero parecía que jugábamos contra una pared, sacábamos y venía, sacábamos y venía. Era solo cometer un error y era gol de Francia. No teníamos esa fuerza para enfrentarlo de igual a igual. Nuestra carencia siempre fueron los creadores en el medio y tener buenos atacantes en la época, atacantes rápidos. ¿Alguna vez te cruzaste de vuelta con Lauren Blanc, el autor del gol de Francia? No, sabes que nunca más me crucé con él. ¿Quedó esa imagen de Chilavera alzándola a ustedes después del partido? ¿Estaba lesionado o cuando tú? ¿Verdad? Sí, yo me saqué la clavícula. ¿Jugado? Estaba lesionado, sí. ¿Ya no habían cambios? Había, no me quiso cambiar. ¿Ah, sí terminaste? No me quiso cambiar. Ah, pero vos pediste el cambio. No, no me voy a pedir un cambio en un mundial. No se puede. Si te rompes la pierna, sí. Pero el brazo no. Eso aguanta. Ya, ojo. Habla mucho de amor propio de la selección y ahí está precisamente una prueba. Y son las pequeñas pruebas que uno creo que da por su selección o el orgullo, el amor propio que cada persona tiene. ¿Verdad? Porque yo creo que en esa época principalmente nosotros no queríamos perder. Podíamos perder, pero no lo queríamos hasta el final, luchábamos. Y nuestra meta era así. Sabíamos todas las limitaciones que teníamos, porque era un equipo limitado. No era un equipo que tocaba bien a la pelota, pero nosotros sabíamos que con una pelota parada podíamos ganar el partido. Y cuando metíamos un gol era acabar el partido sí o sí, acabar el partido ya. ¿Cómo fue ese vestuario después de la derrota con Francia? Y fue un silencio. Fue un silencio durísimo, cada uno entraba en la lucha llorando, otro agachado todo el tiempo llorando. Fue duro porque por lo menos si te daba esos dos o tres minutos para vos mover la pelota e intentar por lo menos pasar la mitad de la cancha y hacer una. Pero que te hagan el gol y que de repente ahí, boom, terminó todo, fue lo más horrible que viví en mi carrera. Los tiempos suplementarios, ¿qué te parecen? Jugar 30 minutos después de los 90. ¿El futbolista está preparado para cumplir físicamente con esos 30 más? Está preparado. Yo creo que el 90% del futbolista está preparado para jugar más que eso. Pero se suelen ver gente tirada y con calambre y la intensidad del futbol prácticamente se reduce, no sé, al 50%. Yo no sé si se reduce porque estos últimos que vimos eran intensos los últimos del Mundial. De la Argentina, Francia, al menos. Fue súper intenso y ya era el último partido. O sea, el cuerpo está preparado. Muchas veces llega, uno llega a tener calambre, llega a sobrecargarse de alguna parte del músculo, pero se aguanta. Hay pregunta de los oyentes también. ¿Cuál fue la etapa más difícil que viviste con la selección? La etapa difícil. Yo creo que fue con, estando con Maño, las críticas que recibía Maño. Para Alemania 2006. Para Alemania 2006, de que no, que le jugábamos, que éramos, que jugábamos muy defensivos. Pero era la forma en que jugábamos siempre. Yo no sé por qué la gente quiso cambiar radicalmente la forma de jugar, la que no dio llegar a tres Mundiales. Quería que cambiemos eso y no. Yo creo que no era Maño el problema. Éramos nosotros que era el sistema que jugábamos, que sabíamos jugar. Y con lo que estábamos más seguros en un partido. Para mí no fue culpa de nadie. Pero fue esa época la más dura porque escuchábamos muchas críticas. Y nosotros, hasta inclusive yo una vez, creo que después de un amistoso, yo me discutí con Arturo, de venida de Argentina, de Rosario, creo que fue como un amistoso. Arturo Rubén. Sí, y le dije que, le dije que igual, no man, que yo le iré y tendría lo que quiera, vamos a jugar así y vamos a clasificar otra vez. Y clasificamos otra vez. Era el objetivo y lo hicimos otra vez. ¿Puedes hacer un podio de los técnicos, de tus técnicos? ¿De la selección? De la selección, sí. Y yo lo pondría uno a Pablo, ¿verdad? Eso sin lugar a duda, Carpegiani, porque marcó mucho porque fue el primer mundial nuestro después de, creo que fue 16 años, ¿verdad? O algo así. En el 86, el último. 12, 12 años. 12 años después. Y después lo pondría a Don Sergio, a Maño, que fueron gente que aportaron muchísimo a nuestro fútbol por muchos motivos. Algunos por su bondad, otros por la capacidad que tiene, otros por la forma de conducir a los jugadores. Don Maño era una persona excepcional. Maño era una persona maravillosa. Era más que, para nosotros, más que un entrenador. Era como nuestro padre, señor que sabía tratarle a los jugadores. Y lastimosamente ya está descansando en vano. Una pregunta que siempre se hace en el ambiente popular, de lo que fue tu paso por Olimpia. ¿Vos tenías intención de venir a terminar tu carrera en Cerro Porteño? Los dirigentes se lo saben, yo hablé con ellos. Así que esa es otra historia, el pedo que todos tocamos siempre. 50 veces con ustedes la misma historia. Ellos no me quisieron y me ofrecieron otro lado. Me pusieron un papel en blanco en otro lado para irme y yo no vine más para jugar por dinero. Yo quería jugar solamente un año y jugar en el club que me vio nacer y no me dieron la oportunidad. La pregunta del oyente es, ¿cómo cerrista? ¿Vos sos cerrista, Carlos? Sí, soy cerrista. Cerrista. Sí. Pero profesional al 100%. Sí, jugó un partido. Yo me acuerdo en Ciudad del Este, la vez que le ganaron a Cerro, con el gol del Toro. Había sido una de las figuras que el partido recorrió, 2007. Y sí, pero uno tiene que saber de que el futbolista tiene que ser profesional, o como cualquiera de ustedes también. Y de acá te ofrecen, te cuadruplican tu salario y te vas a ir a otro lugar. O sea, es así nomás. La vida profesional de cada uno, no creo que los otros tengan que siempre reclamar, reclamar. Por eso yo siempre digo, ¿por qué reclamar? Porque se fue Barreto, se fue Enciso, lo fui yo. Un montón de jugadores que fueron a la Olimpia, o de la Olimpia vinieron a Cerro. Yo no escucho que los olimpistas digan, ese fulano es así, así. Solo se rica lo que siempre reclaman. Pasó con Mauro. Mauro Caballero, ídolo de Olimpia. Fue un tiempo a Cerro, después volvió a Olimpia. Y Nelson Zelaya también. Muchos, muchos casos. Hay muchos casos, solamente que somos algunos nomás, somos sorteados. ¿No volviste nunca a la nueva olla? O sea, a la cancha de Cerro. Sí, me fui a ver un partido de Corintia-Moraní ahí. ¿El partido de Cerro no? No, no, no. No soy lo de irme a la cancha. No soy de irme a la cancha, esa vez me fui porque me pidió el presidente del Corintia que le acompañe nada más. Yo los únicos partidos que me voy a ver es de la selección cuando juegan. ¿Qué contacto tenés ahora con la gente del fútbol? ¿Te estás dedicando al periodismo en estos dos momentos o no, Carlos? No sé si es dedicarme, pero estoy trabajando ahí con la gente ahí, con Compato. Y me gusta un poco analizar los partidos, ver. Pero ahora mismo estoy totalmente fuera de lo que sería el fútbol. ¿Nunca pensaste en, supongo que a esta altura de tu vida ya no era, meterte a entrenador? No, nunca pensé ni, y si Dios me permite, mantengo mi palabra, nunca voy a ser entrenador. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No es entrenador? ¿Por qué? El entrenador se sufre mucho. Imagínate la convivencia de a dos ya es difícil. Tener que mantener las 30, tipo, felices no debe ser fácil. Para mí no debe ser fácil la vida de un entrenador. Tienes que, tienes que gustarte mucho y tienes que tener mucha paciencia para enseñar. ¿Por qué no? Tiene que ser una vocación eso. Porque no es fácil porque no es solo tener problemas adentro de tu vestuario, tener afuera miles de personas que objetan tu trabajo. Si le gusta a uno, no le va a gustar al otro. Nunca le vas a conformar a todo. Aquí Mariano Gatti de Lambaré pregunta, ¿Estás de acuerdo que el mejor equipo no lo hacen los jugadores de estrella, sino la unidad del equipo, la sede de victoria? Pero ese es categórico. Si no te... Bueno, y eso es lo que nos está pasando a nosotros en Paraguay, que vemos que nuestros jugadores son figuras jugando afuera, vienen acá y no le ganamos a nadie. No le ganamos a nadie. ¿Por qué? Porque no tenemos equipo. Equipo no tenemos. Tenemos jugadores, pero no tenemos equipo. Pero siempre costó más conformar una selección que... O sea, generalmente viene de buena actuación en su equipo, viene la selección y me parece que el rendimiento no es el mismo. Supongo que es porque no hay un tiempo de entrenamiento y una serie de cosas. Pero ese es también categórico, ¿verdad? Que los equipos siempre te van a rendir más porque ahí trabaja el año entero y acá tenés que venir y tenés que venir ya con el cheat cambiado, con la cabeza totalmente metida en lo que va a ser el partido que vas a jugar después de tres días que llegaste. Y hay también varios factores para que se arme un equipo, pero nosotros nunca armamos un equipo. Ahora yo no sé también si nos incluye mucho ahora, por ejemplo, ¿cuántos partidos ya tiene dirigido Barro Esquelotos? 6, 7. Por ahí. Nunca presentó el mismo equipo, siempre cambió 5, 6. Ahora va a cambiar otra vez la misma cosa. No tiene una base. Hay que tener una base e ir cambiando uno, dos, tres jugadores como máximo. No puede estar cambiando 6, 7 jugadores. Nunca vas a encontrar el equipo. ¿No te gusta cómo está trabajando Barro Esquelotos? No me gusta la forma... Eso que te digo no me gusta. No me gustan los cambios que hace porque demasiados cambios hace cada partido. Te cambian 7, 8 jugadores y no vas a encontrar nunca el equipo así. Aquí preguntan también acerca de un partido muy recordable de la final de los Juegos Olímpicos 2004 contra Argentina. Fuiste uno de los experimentados de ese equipo, de los tres experimentados, junto a Enciso y a Cardoso. Sí. La final la perdieron por un gol de Tevez. Exactamente, pero esa vez Pepe no jugó con nosotros la final. Creo que fue fundamental eso. Era el atacante referente con experiencia que ya teníamos. Teníamos otros, ¿verdad? Pero Pepe era la fuerza que teníamos adelante. Fue un partido duro, difícil. Jugamos con una Argentina prácticamente con mitad de jugadores de la selección mayores. Y se la aguantó bien. Pena que nos hicieron un gol medio que en un error nuestro ahí. Y a partir de ahí, además, fue tratar de empatar. Tuvimos la oportunidad, pero nos suprimos aprovechar. Y fue una limpiada para mí fantástica para Paraguay porque... Histórico. Sí, pues yo me acuerdo, nosotros nos fuimos. Jugamos la primera ronda, teníamos que jugar para clasificar. Cuando se dio cuenta la PF que ya más cambió clasificar, tuvimos que mandarle otra gente porque no teníamos más camisetas porque nos mandaron justo las camisetas para volver otra vez en la primera ronda. Tuvo que irse Alberto Vera. El finado Alberto Vera tuvo que irse y se quedó de polizonte dentro de... Conseguimos meterle dentro de la vía olímpica, pero nunca más pudo salir porque si le agarraban se iba preso. Se quedaba encerrado en la utilería. O sea que no había mucha confianza en la selección. No, no hubo absolutamente confianza. Ni una confianza no hubo. Solamente fuimos esos chicos que clasificaron acá, Emilio, Ganso, todo eso, Julio. Eran chicos caraduras que consiguieron lo clasificar acá jugando con ese amor propio que necesitaba. A Brasil le eliminaron en Chile. Exactamente, para eliminarle a Brasil. Y con eso nosotros llegamos, llegamos lejos. Nadie creía que íbamos a llegar, pero... Ahí está la medalla esa que va a costar mucho superar eso. Ese triunfo está en tu podio. ¿Qué otros triunfos pones en tu podio? A nivel de equipos... Para mí me pondría a... Tengo un campeonato con Cerro, tengo un campeonato brasilero también con... ¿Con Corinthians? Con Corinthians. Te quieren mucho ahí. O sea, en todos los equipos, pero... Y tenés un palmarés individual así impresionante en Brasil. Acá también, ¿verdad? ¿Cuál es el que más te... El que más cariño, el que más cariño le tenés? Y es muy... Es muy complicado, ¿verdad? Porque si me preguntan de qué equipo sos de Brasil. Y yo jugué en cuatro equipos muy grandes en Brasil. Internacional el primero. Sí. Corinthians, Flamengo y Palmeiras. Palmeiras, sí. Todos grandes. Los más grandes. Sí. Pero... Yo tengo un cariño muy especial hacia el Inter porque fue mi primer equipo en Brasil, ¿verdad? Pero no puedo tampoco negar que el que todo me dio fue Corinthians. Corinthians fue para mí el gran paso que tuve por Brasil. ¿Y tu paso por Italia cómo fue? Fueron tres años. Fueron buenos. Bueno, tuve muchos problemas al comienzo porque cuando me contrataron yo tenía... Yo tenía todavía un año de contrato con Flamengo. Flamengo me había prestado a la ECA de Grecia. Y se había hecho mal el contrato y había una forma de sacar el pase. Entramos... Entramos a un tipo en una demanda con Flamengo para liberar el pase. No me liberaba, no me liberaba. Y comenzaba el campeonato italiano y yo estaba inscrito, pero no estaba liberado, no podía jugar. Me quedé casi... Tres meses después más o menos conseguí sacar mi pase de Flamengo y después mi pelea para jugar. Jugaba algunas veces, algunas veces no. No fue tan fácil porque... Ahí también hay un factor que... Que incluía mucho prácticamente en todos los sudamericanos. Cuando veníamos a jugar en la selección, volvíamos allá y todos nos sentábamos en el banco porque... Fue el viaje largo que teníamos. Jugaban los europeos que estaban cerca y... En esa época también... El campeonato italiano era uno de los más fuertes que había a nivel mundial. Sí, recuerdo a don Luis Cubilla que... Jugador que iba a selección, iba al banco en Olimpia. En la época era Olimpia. Ese lleva a otra historia porque ellos están acá, juegan acá. Nosotros teníamos que atravesar todo el charco, como se dice, y perdías un día entero en el viaje. Y muchas veces llegas cansado y ellos siempre preferían ponerle a los que no... No jugaron, o los que jugaron en Europa y viajaron una hora. ¿Costaba a la hora de adaptarse de un fútbol a otro? ¿En Brasil, por ejemplo, te costó en Inter los primeros momentos? No, no, no. En Brasil no me costó absolutamente nada. Absolutamente nada. Me costó mucho en Italia porque en Italia en la época... Todavía estaban con la vieja escuela del tener blindado la mitad de la cancha y atrás. ¿El catenacho? El catenacho, sí. El famoso catenacho. Y a mí me costaba mucho agarrar la pelota y chutar para el frente y salir a presionar. Yo quería salir jugando y ese fue... Creo que los primeros errores que cometí cuando llegué en el Inter. Y ahí con quienes compartiste que te hayan sorprendido, hablo en los entrenamientos, jugadores que eran top. No, yo tuve muchos jugadores top conmigo. Adriano en su mejor momento. Evieri. Estanco. Bastistuta. Zanetti. Había muchos jugadores, ¿sabes? Era una legión de jugadores extranjeros y... Como 10 argentinos creo que había en la época que yo estuve ahí. Para vos, ¿quién fue el mejor jugador con el que jugaste? O el que marcaste. Y o... Hay muchos buenos jugadores. Es muy difícil decir jugué con uno porque... Hay tanto que va a ser injusto, ¿verdad? Es decir, jugué... Cada uno en su época, yo creo que uno agarra jugadores que son fundamentales en un equipo. Y se marca a muchos jugadores que juegan muy bien. A mí me tocó marcarle a Drogba, a... A Steve Raimovic, a muchos jugadores. A Adriano, a Ronaldo, a Ronaldinho. O sea, son jugadores que cada uno con características diferentes y momentos diferentes. ¿Y tu mejor pareja central? Si no me decís... Si no te digo chistos, me vas a pegar. Chistos siempre fue. Con él nos mirábamos y sabíamos a quién teníamos que pegarle. Bueno, Carlos, hablamos de todo un poco. No sé si hay un detalle más que te gustaría agregar a esta charla, de tu actualidad un poco. Me decías de que no... No extrañas jugar al fútbol. No, 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 para nada. No extraño absolutamente lo que es fútbol. Juego una vez por año, si ves que juego. Así, partido de... Alguna vez sé cuando... Alguna gente necesita y te pide. Me voy a jugar de eso. Normalmente me voy a jugar en Brasil. No juego como... Veo que mis compañeros, todo el mundo juega una vez por semana. No me gusta, no quiero lo jugar. Me voy a mirar alguna vez cuando juegan, pero para jugar no. Pero a muchos les afecta a Carlos. A muchos jugadores les afecta el dejar la profesión. Y yo no sé por qué eso. Porque yo me preparé tanto para dejar. Que llegó un momento dado en donde yo no quería más y... Ese fue el momento. Yo vine... Yo tenía un año más después del Mundial de Alemania. Tenía un año más de contrato con Palmeiras. Y rescindí el contrato con yo y dije, no quiero jugar más. Vine acá a Paraguay. Y una semana después comenzó el problema. Yo buscaba mi espacio, buscaba esos horarios que siempre tenía. Y cuando iba a salir, me voy contigo. Y me voy contigo. Y dije, o juego un año, preparo la cabeza o me separo. Eso fue lo primero que dije porque no era fácil. No fue fácil al comienzo. Y después cuando me fui a la Olimpia, me preparé ese año entero. Y cuando terminó eso, yo tenía un trabajo. Yo creo que lo que falta para los jugadores es no tener ese problema de dejar y... No hacer nada. No hacer nada lo que te mata. Hay que hacer algo. Hay que salir a trabajar en algo. O seguir en el fútbol para olvidar eso rápido. ¿Qué proyecto tenés actualmente, Carlos? Y ahora me voy a jugar en Paraná y... Un presidente de Cascabel me llamó, quiere conversar conmigo y dice... No sé, de repente me voy a trabajar con él en Cascabel, el que está jugando el campeonato. Ellos juegan en el campeonato de primera de toda la región de Paraná. Juega contra Paraná, Curitiba, todo eso. Voy a ver si trabajo con ellos o qué me quiere proponer ahora. ¿Quién le falta a Cerro para ganar la Copa Libertadores, Carlos? Le falta dirigente. Le falta dirigente porque yo no entiendo cómo Cerro puede continuar así. Vos podés no ganar la Libertadores. Puedes tener un equipo que por lo menos te llegue a cuarto de final, a semifinal. Después de repente te ganan porque tiene más equipo que vos. Pero Cerro todos los años parece que prepara un equipo y nunca llega. Yo no sé quién fue el inteligente que contrató a varios jugadores ahí que están actualmente en Cerro. Que no sirven, que no sirven para Cerro. Ni en el campeonato local, imagínate, para una Libertadores, ¿no? Para mí, los que le aconsejan al presidente ahí, tienen que volar todo de esa entidad para que Cerro mejore. ¿O sea que te parece que este equipo no tiene futuro en la Libertadores? Pues, ¿cómo le ganas a los brasileros con ese equipo? ¿Algún equipo paraguayo tiene esa posibilidad? Para mí, durante por lo menos cinco años va a ser muy difícil batirle a los brasileros. Ni los argentinos, ni menos nosotros. Por la forma que los brasileros contratan y traen jugadores de Europa. Hay mucho poderío económico ahí. Sí, hay mucho poderío económico. Y si Boca o River no encuentran un equipo fuerte en el momento, va a ser muy difícil de ganarle porque se hicieron demasiado fuertes. Y hay dinero, hay mucho dinero. Carlos, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Tenés negocios? Agua tamizador. Y la de Carlito. No, de todo un poco. Pasadas perros. Sí. Sí. Pero tengo mis cositas que hago. Y me metí también con la gente ahí, trabajando de periodista ahora. Y voy a sacar el trabajo a ustedes. Es muy lindo escucharte, Carlos. No, pero es lindo ese mundo. Es lindo porque al comienzo, cuando trabajé con Marcelo en una de las emisoras ahí, al comienzo me costó bastante porque de que te hagan preguntas, al vos hacer preguntas totalmente diferentes. Y tenés que encontrarle la forma. Y al comienzo no fue fácil. Pero ya, nos vamos adaptando. Por suerte, siempre tuviste buena relación con la prensa. Por suerte. Fuiste siempre accesible. ¿Nunca tuviste un cruce con ninguno? Creo que nunca. No, cruce fuerte. Con Arturo que mencionaste. Sí, pero con algunos sí. Pero cruce así de frente. No, nunca por radio que todo el mundo se entere. Por algo es el señor Fair Play. ¿La política de Inés Aguero o no? Ni un poquitito me interesa. ¿Nunca te ofrecieron? Muchísimos me ofrecieron ya, pero no, 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 está. Creo que estamos en nuestro peor momento en eso y no me quiero meter en eso porque yo creo que la gente acá cuando te va hacia un color o te inclina hacia un color y apóyate del otro lado comienza a marginarte y así está muy bien que todo el mundo te quiera sin que haya colores. O sea que no sos del partido de tu apodo. Yo no estoy ni afileado. ¿Cómo te trata la gente en la calle? Lo quieren mucho. Ahí en CACUP, yo fui testigo en el Campeonato Nacional, fotos constantemente y siempre accedía de muy buena manera. En ningún momento largaste las caras, te gusta el cariño de la gente, sentir las fotos, esos detalles. ¿O hay un momento de que...? No, 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 hay que aguantar todo, hay que aguantar todo, no es ni aguantar porque yo creo que es mucho mejor que te pidan una foto y que nadie ni te mire. Yo siempre digo, sé que el reconocimiento de la gente es lo mejor que uno puede, con quien uno puede quedarse después de haber jugado al fútbol y mira que yo hace 15 años y ya paré, pasa el año. Con quienes fueron tus compañeros en la selección y los clubes, ¿queda esa amistad o una vez que termina el fútbol ya se termina todo? No, queda una cierta amistad con algunos. Es que muchos fueron compañeros y algunos fueron amigos, ¿verdad? Dentro del fútbol y hay compañeros que siempre hablábamos, siempre nos llamábamos cuando uno necesita de algo, nos llamábamos. ¿Qué amigos te dejó el fútbol? Muchísimos, muchos amigos me dejó el fútbol, que creo que es la mejor parte esa, la amistad que te deja el fútbol por toda parte del mundo. Carlitos, te agradecemos por tu tiempo, aquí el compañero Lorenzo te va a regalar el flyer que tenemos ahí, por favor si le podemos hacer entrega de recuerdos para que vaya a colgar ahí a la casa. ¿Recordá? Tengo entendido que esto fue un gol. Seguramente. Ahí está la boca llena gritando, si podemos mostrar también un poquito. Estuvo como invitado marzo 2023, en diálogo OH50 años, Carlos Alberto, el Colorado Gamarra. Carlitos, muchísimas gracias sinceramente por estar aquí con nosotros y bueno, espero que la hayas pasado muy bien. Muchísimas gracias y feliz 50 años a este diario que marcó historia porque fueron, creo que con esto nosotros comenzamos, ellos fueron los que más nos empujaron cuando comenzábamos, ya me acuerdo de la época de Robert Singer. Sí, mi ex criefe. Exactamente, de esa época, fue la época gloriosa de nuestro fútbol y que sigan, que cumplan 50 años más. Muchísimas gracias. Gracias Carlitos, gracias Lorenzo también. Estuvimos en diálogos allí con OH50 años del diario Última Hora. De nuestra parte agradecerles, nosotros la próxima semana vamos a seguir con las notas en diálogos OH50 años. Esto es un marco conmemorando los 50 años del diario Última Hora. Gracias también al amigo Luciano que estuvo allí trabajando. Muchísimas gracias sinceramente. Nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí en diálogos a través de la página de Última Hora. Hasta la próxima, gracias. Qué lindo estaba esto yo. Espectacular. Me faltaban los...